Ahora si comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza con lo prometido, visitamos las firmas J.G. Piedras Exclusivas en Coquimbito, departamento Maipú. En el lugar podés encontrar todo tipo de diseños para interiores y exteriores. J.G. Piedras Exclusivas nació en el año 1971 en el rubro Mármoles y Granitos, de calidad y distinción. La empresa tiene una gran experiencia con llegada al mercado nacional e internacional. J.G. es una empresa que ya tiene una trayectoria en el mercado. Tenemos una trayectoria adquirida desde el año 71. Tenemos un abanico de productos que producimos muy importante, en donde podemos dividirlo en dos secciones productivas. Una de las que es la sección de marmolería mecánica, en donde allí comercializamos todo lo que son granitos y mármoles importados y nacionales. Y siempre J.G. con el afán de innovar, ya hace varios años que comercializamos otros productos que en cierta forma se fueron complementando a lo que son los mármoles y los granitos, como es Silestone en su primera medida. O sea, es tan fuerte y tan duradero como un granito. Y luego, en el mercado, hace unos años atrás, apareció una marca, nuevamente también de Europa, que es Neolit. Es básicamente un porcelanato. Un porcelanato que, si bien en su forma de fabricación es distinta a lo que sería una cerámica común, es más fuerte, viene en 12 centímetros de espesor y en planchas de unos 50 por 3 metros, en donde nos permite hacer las mesadas. También viene de 6 milímetros y de 3 milímetros. El de 6 milímetros por lo general se utiliza para piso y el de 3 milímetros para revestimientos. En marmolería, los servicios se distinguen por el asesoramiento del personal capacitado para tal fin. Esa diferenciación también se marca cuando se entrega y coloca cada producto. Cuando vamos a hacer una colocación de una mesada, o maní, torío, lo que fuere, lo que hayan contratado, escalera, nosotros tenemos un servicio muy amplio de productos. Nuestros técnicos están altamente calificados y el producto final es de alta calidad. O sea que nuestra relación precio y calidad es excepcional. Nosotros hemos adquirido una máquina de última tecnología en una empresa que se llama Desinfectar Argentina, en donde es una máquina que pulveriza un desinfectante, que se coloca en una pastilla efervescente, y esa pastilla libera ácido hipocloroso y ese ácido es el que puede eliminar virus y bacterias. Nosotros esa máquina, como es portátil, la utilizamos en nuestro taller, la utilizamos en el salón comercial dos o tres veces en el día. Si bien tiene una durabilidad de ocho horas de desinfección, nosotros la aplicamos tres veces para dar mayor seguridad a las personas que ingresan a nuestro salón comercial. Y como bien dije, es portátil, también la llevamos a las obras, cuando el técnico va y hace las colocaciones o va a hacer la medición, cuando el trabajo queda terminado, al momento de retirarse, aplica esta desinfección. Entonces le damos una mayor tranquilidad al cliente, que en su obra, al momento en que nuestro personal se ha retirado, ha quedado todo desinfectado su trabajo. Lo mismo hacemos en la otra sección con todos los productos petreos, que están embalados en caja o en pallets. También antes de despacharlo, se le aplica todo el proceso de desinfección. J.G. Piedras Exclusivas cuenta con un aserradero y un sector destinado al trabajo con el mármol travertino. También se elaboran las marmetas con un acabado de pulido en mate, brillante o letter, tipo cuero para galerías o pisos. La firma también se destaca por la producción de lajas y piedras en canteras, con colores y diseños exclusivos. La parte de las piedras, los revestimientos y en los pisos, uno de los factores que por lo general en el mercado da problemas es la colocación. La colocación es muy cara. Entonces nosotros reinventamos esta cuestión de la piedra. Entonces le aplicamos toda la misma tecnología que le aplicamos al mármol en cuanto a la producción. Y entonces todos nuestros productos salen recuadrados con un corte y el producto final es liviano, es recuadrado, que lo puede pegar cualquier persona que pegue un porcelanato. Y inclusive se puede pegar en una construcción en seco. Entonces tenemos, eliminamos el problema de la colocación. No es que lo eliminamos, sino que bajamos mucho el costo final de la colocación con estos productos. Entonces cualquier persona que quiere comprar piedra hoy en día o lajas, puede comprar aquí en JG un producto muy similar a una cerámica para colocarlo. Entonces facilitamos mucho el precio final del producto.